Muy buena noche y gracias por conectar con TG7 Noticias para conocer la actualidad de Granada. Hoy lunes 9 de enero rebaja en el billete del autobús y de momento durante los próximos seis meses de un 50% del viaje del autobús urbano. Para todos los títulos de abonos, así lo ha anunciado el Ayuntamiento de Granada. Son en concreto los crédibus de 5 euros, 10 y 20 euros, así como el joven y el universitario. Enseguida les contamos más. Vila es directora del Patronato de la Alhambra y el generalife María del Mar Villafranca ha sido la primera de los cuatro acusados en declarar en el juicio que ha arrancado hoy por el llamado caso Audioguías contra la escúpula del monumento en el que se han investigado supuestas irregularidades y por las que el fiscal le pide cinco años de cárcel. Y el Festival Internacional de Tango de Granada cumplirá su edición número 35. Será del 14 al 19 de marzo con el lema La Soledad también tiene historia. Los campeones del mundo de danza a Costanza Vieito y Ricardo Astrada serán unos de los protagonistas del encuentro que contará con una atractiva programación y actividades paralelas como los trasnoches. Esto es TG7 Noticias. Comenzamos. Lo contábamos al principio con la finalidad de facilitar el transporte público a través del uso de bonobús. El Ayuntamiento de Granada rebaja las tarifas de los viajes siempre que se usen los distintos bonos que pone el Ayuntamiento a disposición de los vecinos de Granada. Entre 42 y 46 céntimos de euro pasará a costar el viaje en los buses de Urbano de Granada tras el acuerdo municipal de subvencionar con el 20% las tarifas que vienen ya a unirse al 30% de subvención del Gobierno Central. En 48 horas tomamos la decisión de que la aportación del Ayuntamiento de ese 20%, recuerdo el 20% que nos suma al 30% que ya aporta el Gobierno de España. Insisto, eso es capacidad de gestión y operatividad. Y por otro lado, la estabilidad económica que tiene este Ayuntamiento. Gestión económica y estabilidad financiera ha resaltado el alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, para hacer frente a esta bonificación. De esta manera, el Ayuntamiento invita a los granadinos al uso del transporte público a través de las distintas propuestas de bonos establecidos por el municipio durante los próximos seis meses. Y eso nos está haciendo marcarnos un objetivo. Y es incrementar un 20% el número de usuarios del transporte público durante el primer semestre. Tenemos un punto de partida anterior al 2016, en el cual habitualmente usuarios del bonobús, podíamos multiplicarlo muchas veces por encima del millón de usuarios. Lamentablemente, el Partido Popular puso en marcha la LAC, haciendo que miles de usuarios dejaron de usar el transporte público, el autobús. El objetivo del equipo de gobierno es llegar casi al millón de usuarios del bonobús como estábamos antes de 2016, planteándose en este primer semestre de 2023 que el uso del transporte público favorezca la bajada de emisiones de CO2. El Ayuntamiento iniciará de inmediato una campaña informativa con estas bonificaciones. Granada recupera la alegría y la ilusión con las fiestas de Navidad. Durante el balance que ha realizado el alcalde de la ciudad, se ha destacado que la ocupación hotelera en estas fechas ha rondado el 80%, así como la dinamización de la actividad hostelera tras dos años de pandemia. En declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, el alcalde de Granada ha destacado la importante actividad económica que ha conllevado esta ocupación en los establecimientos hosteleros de la ciudad, además de la activación de los barrios o el gran éxito de la cabalgata de Reyes Magos, que ha llegado a congregar a unas 200.000 personas en las calles. Concluye una Navidad que podemos calificar de rotundo éxito. No solo hemos recuperado la ilusión, la alegría, la vitalidad, nos hemos echado a la calle, es que hemos recibido a miles de personas del resto de España e internacional que han llenado nuestros hoteles, establecimientos de hostelería. Los datos que tenemos inicialmente son en torno al 80%, que supone una actividad económica muy importante para la ciudad. Y además, todas las actividades que se han desarrollado de dinamización, de animación en los barrios, han permitido también activar ese pequeño negocio, esos negocios de todos los barrios de la ciudad, de los comercios. Y lo más importante, no solo por el éxito de la cabalgata, no solo por el buen funcionamiento en Nochevieja, en toda y cada una de las actividades de animación para las familias, para los niños, durante toda la Navidad, es que además hemos recuperado desde la tranquilidad, de la estabilidad, sin derroches, sobre todo eso, la vida. Francisco Cuenca ha agradecido también a los trabajadores del Ayuntamiento de Granada, los cuerpos de seguridad, voluntarios, servicio de limpieza y mantenimiento, su labor para conseguir que todo haya transcurrido con normalidad y éxito. Y el área de medio ambiente del consistorio ha aplaudido los buenos hábitos de los granadinos en cuanto al reciclaje de residuos durante la Navidad, así lo ha valorado en una nota de prensa el concejal de medio ambiente, Jacobo Calvo, quien ha querido agradecer la colaboración ciudadana tras evaluar las cifras de reciclaje, que se mantienen en unos niveles óptimos, alcanzando casi 500.000 kilos recogidos en la fracción de papel cartón, 361.000 kilos en los envases y 6.589.000 kilos en la fracción de resto orgánico. Y ahora queremos darles las gracias porque esta Navidad, y especialmente durante la cabalgata de Reyes, nos han vuelto a hacer líderes, no solo en Granada, sino también a nivel nacional, gracias a nuestro canal de YouTube. Bueno, estamos hablando de TG7, de nuestra cadena. Gracias por escogernos una vez más y convertirnos en su televisión de referencia para la actualidad diaria y también para los grandes acontecimientos de la ciudad. La cabalgata de TG7 ha vuelto a colarse entre los programas más vistos de la temporada televisiva, no solo en sus pantallas, sino también en redes sociales y plataformas como YouTube, donde estuvo en el puesto 14 de tendencias en España durante todo el fin de semana. Más de 26.000 espectadores en Internet con picos de visualizaciones en México, Argentina, Francia y Reino Unido volvieron a recompensar la labor de los trabajadores del Servicio Municipal de Radiotelevisión Granadino. Una cabalgata que por primera vez contó con intérprete de signos gracias a Asogra, convirtiéndola en una cabalgata inclusiva y accesible. Desde la agrupación de personas sordas de Granada y provincia, Asogra, estamos agradecidos con la Televisión Pública Municipal de TG7, ya que por primera vez se ha contado con el servicio de interpretación en lenguas de signos, en el que lo hemos podido ver tanto en televisión como en el canal de YouTube. Durante esas horas hemos podido disfrutar de toda la cabalgata accesible en lenguas de signos que anteriormente nunca ha sido posible. A pesar de los medios obsoletos y el presupuesto más escueto de las televisiones públicas andaluzas, TG7 volvió a ser la televisión favorita de los granadinos, superando también los datos de otras televisiones granadinas, así como las cifras de las retransmisiones por Internet de las cabalgatas de Málaga o Cádiz. Por eso, un año más, y ya llevamos 14 años con ustedes, queremos darles las gracias por seguir al otro lado de la pantalla, por su cariño y su fidelidad. Nosotros seguiremos comprometidos con Granada y el servicio público que prestamos, con un objetivo único, mostrar Granada tal como es. Y hoy ha comenzado el juicio del caso Audioguías de la Alhambra. La sección segunda de la Audiencia de Granada ha iniciado el juicio contra la que fuera directora del patronato de la Alhambra, María del Mar, Villafranca, y otras tres personas más en el caso Audioguías, en el que se han investigado supuestas irregularidades como prevaricación, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales en la adjudicación del servicio de audioguías en el monumento. Es un juicio que se va a prolongar durante las tres próximas semanas, en sesiones de lunes a jueves hasta el 25 de enero. La Fiscalía de Granada ha solicitado cinco años de prisión para Villafranca y la exsecretaria general del monumento para el empresario al que se adjudicó el servicio de audioguías pide diez años de cárcel y multa de un millón de euros y para la empresa o persona jurídica Stendhal Museum Solutions una multa de 21.900 euros y su disolución. El fiscal también solicita que los acusados indemnicen de manera conjunta y solidaria al monumento en más de un millón 250.000 euros. En este primer día, la que fuera directora de la Alhambra, Villafranca, ha defendido su gestión y ha vinculado con una persecución la causa que le llevará a sentarse en el banquillo de los acusados en la audiencia de Granada. Además, antes del inicio del juicio, la acusación popular ejercida por el PP ha formalizado su retirada del procedimiento, en tanto que en la causa ya acusan tanto Fiscalía como la Junta de Andalucía como parte perjudicada. Más cosas. La última fase de las obras del Eje Arabial Palencia están en la mitad de su intervención que se inició después del verano y se esperan concluir a finales de marzo. Una remodelación que afronta la Junta de Andalucía como compensación por las obras del Metro y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Granada. Avanzado ya el tramo de obras del Eje Arabial Palencia entre las calles Camino de Purchil y Alejandro Otero. La consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Marifran Carazo, las ha visitado esta mañana acompañada por la concejala de movilidad del Ayuntamiento, Raquel Ruz. Estas obras han llevado parejas otras intervenciones en el camino de Purchil, Virgen Blanca y Marqués de la Ensanada con un refuerzo de pavimento asfáltico. La remodelación va a llevar nuevas farolas con luminariales arbolado de los 67 árboles que había antes en la zona. Pasamos a 120 árboles, o sea que prácticamente se duplica. Ahora van a ver que ya están los alcorques preparados y en nada, en un par de meses se harán las plantaciones. Las luminarias se colocarán ya en este mes de enero y las obras han tenido como objetivo, además del arreglo del eje, efectuarla de manera menos molesta para los vecinos, permitiendo el acceso a peatones y vehículos a cocheras con dos carriles de tráfico. Se completará además en tiempo, que eso es importante, comenzar una obra y acabarla en tiempo. Ese ha sido nuestro compromiso y hoy en esta visita de obra contemplamos que su desarrollo es absolutamente normal cumpliendo el cronograma. Nos ha informado la directora de obra que se encuentra ejecutada un poco más del 60% y que se completará en el mes de marzo tal y como está previsto por el contrato. La intervención se ha cometido en todas sus fases contando con la colaboración municipal del Ayuntamiento de Granada. Ahora seguimos con esa colaboración, con ese espíritu de lealtad entre administraciones para el beneficio de los granadinos y para que esta obra vaya lo mejor posible. Nosotros colaboramos con las canalizaciones de esta obra, como saben, la realiza EMA Sagra con una inversión cercana a los 500.000 euros. También los técnicos de movilidad en colaboración con los técnicos de la Junta de Andalucía para que, bueno, pues la movilidad, el tráfico no se haya cortado durante todo el tramo. Desde la consejería y el ayuntamiento se ha procurado amortiguar el perjuicio al comercio de la zona y la intención es que estén concluidas en tres meses o, como ha señalado la consejera, a ser posible antes del tiempo estipulado. Y la estación de esquí de Sierra Nevada cierra la Navidad con cerca de 160.000 visitantes. La estación de esquí y montaña de Sierra Nevada ha cerrado las vacaciones de Navidad del 22 de diciembre al 6 de enero con más de 158.000 visitantes, de los que 111.500 han sido esquiadores, mientras que el resto, cerca de 47.000, usaron los telecabinas para acceder a borregiles o disfrutaron de las actividades de nieve para no esquiadores. Estos últimos, los usuarios del complejo Mirlo Blanco o los toboganes de nieve de borregiles han batido con 21.719 el récord histórico del periodo navideño. La Navidad en Sierra Nevada, como el resto de las estaciones europeas, ha sido particularmente complicada por la escasez de precipitaciones y la ausencia de prolongados periodos de frío. El aprovechamiento máximo de las ventanas de bajas temperaturas y el excelente trabajo de los maquinistas de la estación han permitido resolver unas navidades meteorológicamente muy complicadas. Ha destacado la consejera de Fomento de la Junta y presidenta de Cetursa Sierra Nevada, Marí Fran Carazo, a través de un comunicado. Tanto es así, ha subrayado el consejero delegado de Cetursa, Jesús Zibáñez, que Sierra Nevada ha podido incluso crecer en oferta esquiable durante estas vacaciones, gracias especialmente a la incorporación de la pista del río el primer día del año. Sierra Nevada ha acabado el periodo navideño con 30 kilómetros esquiables, casi todo el desnivel, 1.100 metros desde las inmediaciones del pico del Beleta a Pradollano y 14 remontes operativos. La ocupación hotelera en los alojamientos de Pradollano ha superado el 73% hasta el Día de Reyes. De la programación navideña cabe destacar la cabalgata de los Reyes Magos, una de las más multitudinarias de los últimos años, que congregó a centenares de niños en el tramo final de la pista del río, donde los Magos de Oriente llegaron esquiando antes de repartir los regalos en la plaza de Andalucía de Pradollano. Al inicio de la Navidad, Sierra Nevada estrenó el nuevo telesilla Alhambra, que unió así el Emil Alé, que se puso en marcha en la apertura de la temporada invernal 22-23, como las grandes novedades de la campaña. Ambos telesillas, desembargables de seis plazas de gran capacidad de transporte y eficiencia energética, persiguen la ordenación del área de iniciación de Borreguiles. Pese a que ya no se producen las aglomeraciones de antaño, las rebajas llegan tras el Día de Reyes, siendo una buena oportunidad para encontrar lo que necesitamos a un precio menor. Además, para el comercio puede suponer un aumento en sus ventas. Tras las fiestas navideñas llega el periodo tradicional de rebajas y los comercios de Granada están ya preparados con los porcentajes en los escaparates para que la clientela sepa el ahorro que puede tener si acceden a comprar sus productos. Partimos de un 30% de descuento hasta el 50% e incluso algunas prendas que tenemos sueltas de otras campañas las tenemos a precios de liquidación muy bajos. Están entre el 20% y el 50% y son prendas de temporada y específicas de rebajas no hay ninguna. En la campaña lo que queda se liquida y punto. El mínimo el 20%, ¿vale? De ahí hay pues ya según la prenda pero hasta el 50% hay prendas. La gran subida del Uribor, la finalización de la bonificación a la gasolina o los precios de la luz y el gas ¿condicionan el gasto en estas rebajas? Bueno, relativamente, no demasiado. Se mira uno, claro, nos vamos gastando ahí alegremente. Entonces, si te miras, si te miras, porque claro, así mucho gasto el de Reyes, Navidad, que aunque uno quiera, pero gastas más de lo que debes. Lo que me conviene bien, lo que me hace falta, lo que no me hace falta no lo compro, porque no se puede gastar mucho dinero. Tras los meses más duros de la pandemia y la subida de costes, los comerciantes no son demasiado optimistas en esta etapa de ventas. Las expectativas no hay muchas. Llevamos mucho tiempo ya que, vamos, desde que empezamos con la crisis, que lo que es la rebaja de invierno está muy tranquila. No la rebaja de hace tiempo, que la gente se esperaba. Ahora estamos en rebaja, como aquel que dice, toda la campaña. Pues la verdad que es negativo, porque el comercio en realidad, como ya ha cambiado tanto, todas las franquicias tienen ofertas continuas y entonces la expectativa de rebaja es casi nula. Este periodo de rebajas, pues nos encontramos en que la gente, pues, no, tira de las tiendas ni tira de compras, porque aparte de que el tiempo no nos acompaña, pues las compras ya las tienen hechas. ¿Y qué es lo que estamos comprando? Pues jerseys, pantalones, lo que es el diario. Otra cosa no. He buscado unas telas y un bolso para regalar. Ya está. No he mirado más nada. Cosas que necesita uno, que las va dejando, y dice, bueno, como tampoco eran tan necesarias, las dejamos para el periodo de rebajas. Pantalones, jerseys, prendas de ese tipo, prendas deportivas, zapatillas de deporte. En estos tiempos de recesión económica, muchas personas esperan ahorrarse unos euros comprando productos que necesitan en las rebajas, esperando hacer efectivo aquello de bueno, bonito y barato. Los campeones del mundo de danza, Constancia Vieto y Ricardo Estrada, serán algunos de los protagonistas del Festival Internacional de Tango de Granada, que contará con una atractiva programación y actividades paralelas como los tres noches. El Festival Internacional de Tango de Granada cumplirá su edición número 35 del 14 al 19 de marzo, con el lema La Soledad también tiene historia. El acto inaugural se llevará a cabo el 14 de marzo en el Teatro Isabel la Católica, con la presentación del documental filmado en el festival Viejo Piazzola, Mágico Astor. Con actividades paralelas, como siempre hacemos también en la Plaza del Carmen, donde se celebrará el ya tradicional baile popular, en Plaza Nueva, donde también habrá bailes populares, y además la actuación en la que Eugualdo Jiménez canta poemas de Alfredo Lombardo. En el Palacio de Quintalegre, donde se darán las clases magistrales. Matías Mauricio, que es poeta y es electrista de tango, y hará una conferencia sobre 100 años de tango canción. También en Elisabel la Católica, el 15 de marzo, habrá un día de la Cumbre Mundial del Tango en Granada, con diversos artistas, y del 16 al 19 actuarán Johnny Blandón y Catalina López. El trío en Tongue, Constanza Vieto y Ricardo Astrada, campeones mundiales de danza en 2022, Flores Negras o la compañía de danza Candombe de Medellín. El cierre correrá a cargo de Verónica Silva y César Ángeler y Trío. Como siempre el festival es ecléctico, es decir, que por eso la gente que compra el abono se va a encontrar con una programación que cada día es una aventura del tango. Hacemos como si fuese un día de una Cumbre Mundial en Granada. Tenemos todo el derecho para hacer eso, porque las Cumbres Mundiales del Tango nacieron en Granada artistas, aficionados de ciudades del mundo que tienen un primer nivel de calidad a nivel del género del tango. La chumbera acogerá el sábado 18 el espectáculo coreográfico Abrazo de Tango en mi soledad. La programación al completo y las actividades paralelas se pueden consultar en tangorranada.com y las entradas se pueden adquirir en la taquilla del Teatro Isabel la Católica y el kiosco Acera del Casino. Y seguimos con Música en Granada. Sigue dando cuenta del legado de Juan Alfonso García. Ha surgido en la pandemia con el objetivo de conectar poemas, composiciones y nuevas tecnologías que permiten un mayor conocimiento de la obra musical. Hoy se ha presentado La Voz de lo Invisible, poetas andaluces en la música de Juan Alfonso García. El director general de Patrimonio Documental y Bibliográfico, Juan Cristóbal Jurado, junto a las herederas del compositor, Pilar y Cecilia, han desgranado esta obra que ha rescatado piezas del compositor musicalizando poemas de autores andaluces. En enero de 2020, en una de las reuniones que manteníamos con Rinaldo Fernández Manzano, aquí en el centro de documentación, pues no sugirió la posibilidad de que los libros de Juan Alfonso quedarán depositados en la Biblioteca de Andalucía. Así que esa idea nos resultó fantástica y nos puso en contacto con su director Javier Álvarez, que desde un primer momento nos apoyó muchísimo y nos brindó la posibilidad de que así fuera. Este texto surgido en la pandemia también hay piezas de Rosaura Álvarez, Antonio Carvajal y Rafael Guillén, poetas, amigos de García, sacerdote, compositor y organista de la Catedral de Granada, un acto en el que se ha depositado su legado y que ha sido conducido por Javier Álvarez, director de la Biblioteca de Andalucía. Gracias a la generosidad tanto de Pilar como de Cecilia, tenemos la oportunidad de disfrutar de su obra, de este depósito del legado que se ha realizado y de poder además difundirlo y darlo a conocer al resto de andaluces y al resto de españoles. Más de 300 obras de carácter vocal e instrumental, cuadros, composiciones, 600 libros, han sido depositados en la Biblioteca de Andalucía y el Centro de Documentación Musical, algo que permitirá el acceso gratuito a investigadores y músicos. Pues después de las jornadas frías y lluviosas, tanto de ayer como hoy, al menos hasta la mitad de la tarde, mañana recuperamos un poquito de sol. Cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y brumas matinales sin descartar nieblas en el interior, temperaturas en descenso en el litoral, en el interior mínimas sin cambios o en descenso y máximas sin cambios o localmente en ascenso. En la capital la máxima será de 17 grados, mientras que la mínima caerá a los 6 grados. Vientos variables flojos. Pues nosotros nos vamos ya, hasta aquí TG7 Noticias. Recuerdan que la programación continúa, ahora llega Deporte 7 con nuestro compañero Pedro Lara. De nuevo, gracias por su seguimiento durante la Navidad, también durante la cabalgata de Reyes que nos hicieron líderes en esa jornada, también durante el fin de semana. Nos vamos con el concierto de Año Nuevo que mañana se podrá ver en el Palacio de Exposiciones y Congresos a cargo de la Strauss Festival Orchestra y también su ballet. Traten de terminar el día de la mejor forma posible. Buenas noches, adiós. Año Nuevo que mañana se podrá ver en el Palacio de Exposiciones Gracias.